La playa estaba desierta Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Chiribiribí, papapapá Chiribiribí, papapapá Chiribiribí, papapapá Chiribiribí, papapapá En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Chiribiribí, papapapá Chiribiribí, papapapá La luna va caminando junto a las olas del mar Celosa de ver tus ojos y tu forma de mirar La luna va caminando junto a las olas del mar Celosa de ver tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Vamos a la playa y calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa y calienta el sol Chiribiribí, papapapá 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 Chiribiribí, papapapá